hola hola amigos que tal están sean bienvenidos a mi canal perú importante el abogado y constitucionalista diego pomareda hizo una denuncia pública de un supuesto plagio a su artículo por parte del gobierno de castillo sobre el proyecto de la asamblea constituyente en el que se evidencia que habrían tomado varios extractos a fin de redactar su propuesta esto fue lo que dijo el abogado constitucionalista resulta bastante incómodo ver que el poder ejecutivo no valore la producción académica y busque fundamentar su asamblea constituyente de cualquier forma copiar las citas de mi artículo sin haberlas leído y usar el parafraseo que hago como si fuera algo textual es deplorable no es un tema menor ya que el extremo copiado de mi artículo requirió la lectura del libro de haynes el participar en un foro de la universidad de chile y el usar textos de mi maestría de doctorado constitucional como el de cairo es evidente que no se ha tomado de forma seria un proyecto de ley tan importante si el ejecutivo hubiera leído el artículo se daría cuenta que no estamos ante un momento destituyente ni constituyente además advertiría el riesgo que supone para nuestra democracia la concentración de todo el poder en una asamblea constituyente más seriedad frente al país ni para eso sirven incluso castillo llegó al punto de copiarse de otros para su propuesta lo que deja mucho que desear crees que si hubo plagio será que los encargados de esta propuesta tenían flojera de hacer su trabajo original te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo tampoco olvides suscribirte a nuestro canal dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones hasta luego